Cierto. Israel en ese momento está en conflicto con Hamas, está en conflicto con Hezbollah, está en conflicto con Irán. Pero ¿quién mantiene a Hamas, quién mantiene a Hezbollah y quién mantiene... El último, Irán. Irán. Es decir, que nosotros podemos cortar algún brazo del pulpo, pero la cabeza del pulpo es una y es Irán. Entonces, por mucho, la gente muchas veces pregunta, ¿esto cuándo va a acabar? Pues como no ha acabado usted con la cabeza del pulpo y aún así no sé si acabaríamos, ¿no? Porque la cabeza del pulpo también tiene aliados importantes. Es decir, que la inestabilidad en la zona va a ser, a día de hoy, eterna. Es decir, ¿puede desaparecer el conflicto? Puede desaparecer. Es decir, ¿llegaremos a una paz en un equilibrio inestable? Seguramente llegaremos. ¿Va a conseguir Israel acabar con Hamas? Lo dudo. ¿Va a terminar con Hezbollah? Lo dudo. ¿Va a terminar con la resistencia de los Hutus en Yemen? Lo dudo. Entonces, volveremos a cerrar el círculo de, después de una masacre, en la que no voy a entrar en quién tiene razón y no tiene razón, porque creo que todos son una panda de energúmenos y nadie cumple la legislación internacional vigente. Pero volveremos a un equilibrio en el que cada uno se irá a su casa, se lamerá las heridas, y una vez que haya terminado de lamerse las heridas, intentará volver a rearmarse para volver a empezar. Es decir, parece el cuento de nunca acabar. Claro, ahí sí que interesaba, por ejemplo, los intentos de los países árabes de llevarse bien con Israel para que la economía fluyese y hubiese mejores relaciones económicas. Claro, al que no le interesa que esto funcione es a Irán. Claro, a Irán no le interesa nada. O sea, uno de los detonantes más importantes, efectivamente, como dices, fue cuando ya Arabia Saudí pensó en entrar en relaciones con Irán, perdón, con Irán, con Israel, se me va la olla. Claro, una relación cordial, cordial entre comillas, ¿no? Entre Israel y Arabia Saudí era, por decirlo de alguna manera, la puntilla para Palestina y una gran puntilla para Irán, porque, bueno, Irán, aunque está eternamente peleado con Arabia Saudí, por lo menos sí que coincidía en apoyar al pueblo palestino. No es que Arabia Saudí fuese a dejar de apoyar al pueblo palestino, pero estaba claro que le iba a dar otro enfoque, ¿no? Si entraba en relaciones con Arabia Saudí, Israel. Y el mundo árabe, hay que reconocer que ya Israel poco a poco ha empezado a tener contactos con diferentes países del mundo árabe, ¿no? Bueno, ya desde la guerra de Yom Kippur, que nos vamos al año 73, fue cuando Egipto cambió su postura y dejó de ser el líder del mundo árabe e intentó reconciliarse tanto con Estados Unidos como con Israel. El relevo lo cogió Siria, que decidió, pues, hacerse el paladín del panarabismo, ¿no? Es decir, que este problema no se ha resuelto y no lo va a estar. Volviendo al tema que dices tú del petróleo, bueno, el petróleo siempre se ve afectado. Muchas veces la gente dice, ¿las guerras afectan al precio del petróleo? No, no es que sea la guerra en sí, es la inestabilidad. Es decir, el precio del petróleo vive en un equilibrio inestable, permanentemente inestable. Y lo que tiene que haber en el mercado es confianza. Entonces, cuando hay confianza, los precios están más o menos estables. Cuando no hay confianza, se pierden. Por ejemplo, ahora, el otro día estaba leyendo un artículo, porque muchos no entienden cómo el petróleo no ha vuelto a sorpresar los precios de los 100 dólares por barril en la situación actual, ¿no? Es decir, ¿el por qué? Bueno, la demanda del mundo ha bajado. Eso es una realidad. La gente de la energía lo dice. La demanda del petróleo ha decrecido ligeramente. No como muchos ecologistas, lamentablemente, creen. Y es porque el verdismo está ganando el petróleo. No es cierto. Lo que está ganando es que la economía en China se está enfriando. Entonces, si se enfría la economía en el mundo, el consumo del petróleo disminuye. A mí ya me gustaría que la economía no se enfriase y que el consumo del petróleo disminuyese. Eso sí que sería más a favor de las energías renovables. Pero la realidad es un poco más triste, ¿no? De hecho, me imagino que cuando China vuelva a recuperar los niveles económicos que pretende, si es que lo recupere, pues volverá a consumir más petróleo. Luego hay otra razón por la que el petróleo no ha subido. Y es que hay un exceso de producción. Es que en un periodo muy breve de tiempo hemos vivido tres acontecimientos brutales. Y cuando tú tienes un acontecimiento brutal, volver a una situación estable cuesta mucho, ¿no? Es decir, tuvimos la pandemia donde los precios del crudo, bueno, recuerdo que el West Texas Intermedia llegó a cotizar a menos 37 dólares, ¿no? Es decir, que el productor petróleo lo pagaba porque se lo quitase. Terminó la pandemia y entramos en una curva de crecimiento donde los productores se las veían muy felices, ¿no? Hasta el año 22, que entramos en la guerra de Ucrania. Y muchos países no habían salido todavía de las consecuencias económicas y de la crisis económica de la pandemia. Y nos metimos en otra nueva. Otra nueva que de repente disparó los precios de una manera brutal. Pero el mercado se reajusta y los precios se han vuelto a bajar. La guerra de Ucrania continúa. La pandemia, no, gracias a Dios, pero de los precios que superaban los 100 euros al empezar la guerra de Ucrania, a los precios actuales de 73, 74 dólares, está claro que la guerra está. También los países pretendían que todas las economías se recuperasen prácticamente de una manera simultánea y a gran velocidad después de la pandemia. Y eso ha sido falso. ¿A dónde no se ha llevado? Pues que desde el verano pasaba ahí una superproducción. Tanto es así que desde el verano, me refiero, pasaba al año 23, perdón, no al 24. Desde el verano del 23, la OPEP Plus está intentando que los precios estén en el margen de 90. Y no lo está consiguiendo. Pero es que no lo está consiguiendo ni con guerras. No lo está consiguiendo ni con el conflicto de Israel. Ha empezado a hacer recortes de producción. Y parece ser, digo parece, que en esta ocasión los países están cumpliendo con la previsión de recordes que tenían, ¿no? Pero ni aún así. Simplemente hay que ver cómo es el precio del crudo hoy, ¿no? Entonces, a no ser que haya una catástrofe, una catástrofe real, militar, los precios siguen estando bastante contenidos. Es decir, que el precio del petróleo le dices, bueno, ¿qué previsión tienes? Ninguna. Porque en esto nunca se puede uno fiar, ¿no? Es decir, hoy te dice Israel que no va a atacar instalaciones petrolíferas y mañana ataca instalaciones petrolíferas. Entonces, dice, oiga, mire, es que el 90% del petróleo iraní sale por el mismo sitio, ¿no? Por una islita que hay ahí en el Golfo Pérsico. Le revientan esa isla y la producción iraní, pues se iría prácticamente, el 90% desaparecería. Pero Irán produce 3,3, 3,4 millones de barriles diarios, no produce más. Y entre el superávit que hay actualmente de producción en el mundo y lo que hay almacenado, esos 3,3 o 3,4, esa es la isla a la que me refiero. Pues prácticamente el 90% del petróleo iraní pasa por ahí, ¿no? Entonces, eso es una isla minúscula. Un bombardeo en esa isla destrozaría la distribución de petróleo. Luego hay otros factores que hablamos mucho del Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico sale por el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es, la costa es iraní, ¿no? Y por ahí pasa el 20% del petróleo. Aproximadamente, porque luego las cifras nunca son exactas. Entonces, por ahí sale el 20% aproximadamente, que a la salida se divide en dos partes más o menos iguales. Una se va hacia Asia y la otra se va hacia el canal de Suez. Entonces, claro, el Estrecho de Hormuz es el gran cuello de botella, pero luego tienes otro cuello de botella que lo tienes en el Estrecho de Papel Mandel, ¿no? Y de ahí los problemas del Mar Rojo. Es decir, ¿a quién está afectando que los utíes estén atacando al tráfico que intentan traer en el Mar Rojo? Pues fíjate, el primer perjudicado es Egipto. ¿Egipto, los peajes? Egipto, la mayor fuente de ingresos de Egipto en su PIB es el canal de Suez. Y el negocio del canal de Suez ha bajado un 60%. Es decir, uno de los mayores interesados, aunque la situación en Israel y en la zona se estabilice, es Egipto. Porque le está costando una auténtica fortuna el hecho de que el tráfico en el canal de Suez se haya reducido en un 60%. Y luego hay muchos más actores implicados. Si pones en el mapa Jordania, verás que Jordania solo tiene una salida al mar que es por el Golfo, ahí lo tienes, de Aqaba. Entonces, bueno, si le tienes cerrado el estrecho de Babel Mandel, a Aqaba será difícil que llegue el tráfico. Israel también tiene ahí, un trocito de esa costa pertenece a Israel, ¿no? Es decir, pero bueno, Israel por lo menos tiene salida al Mediterráneo. Jordania, ¿no?